también les dijo el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo por tanto el hijo del hombre es señor aún del día de reposo otra vez entró jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle entonces dijo al hombre que tenía la mano seca levántate y ponte en medio y les dijo es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal salvar la vida o quitarla pero ellos callaban entonces mirándolos alrededor con enojo entristecido por la dureza de sus corazones dijo al hombre extiende tu mano y él extendió y la mano le fue restaurada sana y salidos los fariseos tomaron consejos con los herodianos contra él para destruirle para las personas que nos visitan en este momento nos encontramos estudiando el evangelio de marcos versículo por versículo y en las últimas semanas hemos estado considerando una sección del evangelio en la que se nos narra una serie de cinco controversias entre jesús y los líderes religiosos de israel las últimas dos que veremos en la mañana de hoy tienen en común el hecho de que sucedieron durante el sabá un día sagrado para el pueblo de israel que se guardaba según la ley desde la caída de sol del viernes hasta la caída de sol del sábado en el primer incidente jesús y sus discípulos estaban arrancando espigas para comer durante ese día mientras que en el segundo el señor sanó milagrosamente a un hombre y esto provocó una reacción tan violenta de parte de los fariseos que de inmediato comenzaron a conspirar con los herodianos para matar a jesús por supuesto para un lector del siglo 21 esta respuesta de los fariseos puede parecerles desproporcionada cómo es posible que estos hombres hayan querido destruir a jesús por tan poca cosa bueno como veremos en esta mañana lo que está detrás de estos incidentes no es una simple diferencia de opinión sobre la forma correcta de guardar el día de reposo mis hermanos y amigos que están aquí de visita en esta mañana lo que tenemos aquí es un choque de trenes entre el evangelio de jesús y la religión legalista de los fariseos lo que provocó ese sentimiento homicida en estos hombres fue el hecho de que jesús dejara al descubierto su hipocresía y les hiciera ver que todo ese aparataje legalista que ellos habían creado supuestamente para acercarnos a dios en realidad alejan a los hombres de dios y son un veneno mortal para el alma veamos en primer lugar para no dar lugar a malos entendidos en qué consiste el legalismo y yo espero mis hermanos que esto nos ayude a entender por qué debemos defendernos de este mal tan destructivo y tan seductor al mismo tiempo a qué nos referimos cuando hablamos de legalismo bueno de la manera más simple y esencial posible nosotros podemos decir que el legalismo consiste en tratar de ganar el favor de dios a través de nuestra obediencia a un conjunto de leyes y normas cada palabra aquí es importante así que voy a repetirlo otra vez en qué consiste el legalismo es tratar de ganarnos el favor de dios a través de nuestra obediencia a una serie de leyes y normas como bien señala el doctor sprawl el legalismo exalta la ley por encima de la gracia si cumplimos la ley seremos aceptados nuestra relación con dios depende enteramente de nuestro esfuerzo en obedecer los mandamientos mientras mejor me comporte seré más bendecido ahora bien cuando nosotros partimos de esa premisa usualmente van a ocurrir tres cosas la primera es que tarde o temprano vamos a comenzar a añadir algunas reglas que no están en la biblia y la razón es que nosotros vamos a querer estar seguros de que estamos haciendo exactamente lo que tenemos que hacer o como dice tim keller si yo voy a ser bendecido por mi obediencia yo quiero estar seguro de que estoy pulsando los botones correctos ahora un creyente puede restringir su libertad en cosas que no están explícitamente prohibidas en la biblia ya sea por el cuidado de su propia alma hay cosas que son completamente legítimas que a mí no me hacen bien o que a ti no te hacen bien o por el cuidado del alma de otros pero eso no es legalismo eso es andar conforme a la ley del amor y eso lo veíamos recientemente cuando marcos hablaba acerca de la libertad cristiana el énfasis descuidado de la libertad cristiana es el amor el problema del legalista es que presupone que su obediencia es la base de su aceptación en la presencia de dios lo próximo que va a suceder muy probablemente es que vamos a ponerle más atención al aspecto externo del mandamiento que al corazón de la ley eso es lo segundo vamos a añadir reglas a la ley y vamos a perder de vista el corazón de la ley por la letra de la ley ese es un aspecto esencial del legalismo el legalista está más preocupado por la forma que por el fondo ¿saben por qué? porque a final de cuentas es mucho más fácil conformarse a un conjunto de reglas externas que lidiar con los problemas del corazón ¿recuerdan el Señor hablando a los fariseos en Mateo 23? en ese duro discurso del Señor dicen una parte hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque diezmáis lamenta el eneldo y el comino ustedes cuando van a diezmar ustedes se cuidan de estar absolutamente seguros de que dieron exactamente la proporción que debían dar en cada uno de esos renglones el problema dice Jesús es que ustedes dejan lo más importante de la ley la justicia la misericordia y la fe esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello y Cristo les dice ¿saben qué es lo que son ustedes? ustedes son ciegos que cuelan un mosquito y se tragan un camello hay personas que dicen que Jesús nunca se rió yo no sé la Biblia no dice si Jesús se rió o no pero él tenía sentido de rumor yo me imagino a las personas que estaban ese día ahí los fariseos eran tan meticulosos con el asunto de la ley que ellos tomaban el vino con los dientes cerrados no vaya a ser cosa que en el lagar donde se pisaron las uvas hubiera caído algún insecto prohibido por la ley ellos colaban el mosquito pero se tragaban un camello estos hombres le añadieron un conjunto de reglas a la ley de Dios pero escuchen hermanos no para amplificarlas eso es lo que muchas personas piensan de legalista que amplifican la ley de Dios no, no, no mis hermanos la razón por la que los fariseos le añaden reglas a la ley no es para amplificarla, es para hacerla más manejable ese es el problema porque es mucho más fácil apegarse a un conjunto de reglas externas como el diezmo, por ejemplo que obedecer la intención de la ley déjenme ponerles un ejemplo ¿cuál es el segundo mandamiento más importante de la ley? amarás a tu prójimo como a ti mismo bueno, ¿qué implica eso? alguien ha dicho muy sabiamente que eso significa entre otras cosas que nosotros debemos cubrir las necesidades de los demás con todo el gozo, todo el entusiasmo toda la rapidez, todo el ingenio toda la creatividad y toda la diligencia con la que cubrirás tus propias necesidades ese es el parámetro ama a tu prójimo como a ti mismo ¿tú quieres ganarte el favor de Dios? a través de tu obediencia eso es lo que tú debes hacer cada minuto de cada día por supuesto, el que realmente entiende la demanda de la ley pronto se va a dar cuenta que es muchísimo más fácil dejar de hacer algunas cosas comenzar a hacer otras cosas que amar al prójimo de ese modo es muchísimo más fácil la tercera consecuencia lógica del legalismo es el orgullo es el orgullo es por eso que el legalismo resulta tan atractivo a pesar de ser tan opresivo el legalismo es atractivo porque apela al orgullo humano apela al orgullo humano el legalismo produce soberbia y el legalismo produce desprecio los legalistas enorgullecen de sus estándares y desprecian a todos los que viven por un estándar diferente ellos hacen de sus reglas una ley universal y luego quieren imponérselas a todo el mundo en cualquier situación, en cualquier circunstancia sus reglas vienen a ser en la práctica la tabla de evaluación para determinar la condición espiritual de los demás y no solamente eso sus propias reglas se convierten en la base de su identidad ¿oyeron eso hermanos? sus reglas se convierten sus tradiciones se convierten en la base de su identidad un legalista se sentiría perdido sin sus reglas y tradiciones porque no sabría a qué atenerse él prefiere que le den una lista de sí y no y no que le digan que debe amar a Dios y que debe amar al prójimo él define su vida sobre la base de lo que hace y de lo que deja de hacer con esto en mente ahora podemos entender mejor qué fue lo que sucedió en estos incidentes que encontramos en Marcos capítulo 2 y al principio del capítulo 3 vean conmigo una vez más Marcos 2.23 aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas entonces los fariseos le dijeron mira porque hacen en el día de reposo lo que no es lícito traten mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana traten de imaginar esta escena Jesús caminando con sus discípulos en medio de un campo de trigo yo no sé cuántos de ustedes vieron la película gladiador pero esto es como la última escena de gladiador este individuo pasando por este trigal eso es hermosísimo Jesús caminando por un campo de trigo conversando con sus discípulos arrancando espigas para comer seguro que estaban pasando un tiempo sumamente placentero hasta que llegó la gestapo de la santidad los fariseos los máximos representantes del legalismo en aquellos días y reprenden al Señor porque supuestamente estaban violando el cuarto mandamiento en Génesis capítulo 1 y 2 nosotros vemos que Dios hizo todas las cosas en seis días y el séptimo día reposó y de esa manera Dios dejó establecido un patrón para el hombre seis días de trabajo un día de descanso ese es el patrón que nosotros encontramos en el cuarto mandamiento del decálogo seis días trabajarás y harás toda tu obra más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios debemos apartar ese día para renovar nuestras fuerzas físicas para tener un tiempo de deleitosa comunión con Dios sin los impedimentos propios del resto de la semana así que el día de reposo estaba supuesto a ser un tiempo de restauración restauración física y restauración espiritual ah pero para los doctores de la ley eso no era suficiente ahora ellos comienzan a pensar cuáles son aquellas cosas que nosotros podemos considerar como un trabajo y que deben ser prohibidas en el día de reposo y fueron tan detallados en sus respuestas que terminaron añadiendo 39 prohibiciones con un montón de acápites de cosas que no se podían hacer durante ese día por ejemplo por ejemplo es obvio que si no se puede trabajar en el tiempo verdad de Israel pónganse en una sociedad agraria verdad si no se puede trabajar en el día de reposo no se puede sembrar en el día de reposo eso no solamente decían los doctores de la ley eso no solamente incluye la semilla poner la semilla en la tierra sino también regar, podar, fertilizar, etcétera pero que sucede si tú estás comiendo en el patio de tu casa y se te cae una semilla del plato y la semilla germina o que sucede si estás bebiendo algún líquido y accidentalmente se derrama sobre el pasto no podemos considerar esto como regar la tierra bueno para evitar esa violación del cuarto mandamiento los rabinos prohíben comer y beber en el patio de la casa durante el día de reposo si te encuentras un insecto en una gaveta al cerrarla debes dejar el espacio suficiente para que el insecto pueda escapar vivo porque no se puede cazar en el día de reposo no se puede usar dientes postizos en el día de reposo porque eso es llevar carga de hecho los rabinos aún habían determinado la cantidad de pasos que tú podías dar en el día de reposo exactamente en 1999 pasos y ni uno más porque no se puede viajar durante el día de reposo es por eso que en la Biblia se usa esa locura de mandamiento como una medida de distancia dice a la distancia de un día de reposo Hechos 1.12 son 1999 pasos en el caso de Jesús y los discípulos los fariseos entendían que la acción de restregar las espigas con las manos para comérsela era como si estuvieran cegando en el campo y eso estaba prohibido en el día de reposo según la interpretación rabínica de Éxodo capítulo 34 versículo 21 y por supuesto yo no sé de dónde rayos salieron estos fariseos imagínense hermanos a Jesús y a los discípulos caminando por el campo mi papá nos decía que cuando él vivía en Palestina todavía yo no sé ahora pero cuando él vivía allá los campos no tenían verjas porque según la ley de Dios tú puedes entrar en el campo de un vecino y comer todo lo que tú necesites comer si tienes hambre lo que tú no puedes es sacar un camión de fruta del campo del vecino pero tú puedes comer todo lo que tú puedas Deuteronomio capítulo 23 versículo 24 y 25 eso es perfectamente legítimo eso estaba contemplado en la ley pero de repente aparecen de la nada estos fariseos como esas patrullas de carretera que están ahí al acecho para los conductores que violan el límite de velocidad noten el versículo 24 entonces los fariseos le dijeron mira y esa es una expresión que podemos traducir ajá esa es la idea te atrapé ellos estaban allí con el radar esperando que Jesús hiciera algo indebido para poder acusarlo en la mente de estos fariseos era mejor que Jesús y los discípulos pasaran hambre y no que violaran la regla las reglas están por encima de las personas están por encima del bienestar de las personas y eso lo veremos más claramente en el segundo episodio en el capítulo 3 ahora ¿cómo enfrentó Jesús esta acusación de los fariseos? y mis hermanos esta es la parte más importante de este pasaje porque no solamente vemos a Jesús reaccionando en contra del legalismo y descubriendo la verdadera cara del legalismo sino también presentando una alternativa completamente diferente versículo 25 pero él les dijo ¿nunca leísteis lo que hizo David? yo me imagino la molestia que ese tipo de preguntas tiene que haber ocasionado en el corazón de los fariseos ellos eran los expertos en la Biblia ellos aparentemente conocían muy bien la Biblia se apegaban a la Biblia y el Señor a la dice ¿es que ustedes nunca leyeron lo que dice en la Biblia? él está citando aquí el Antiguo Testamento para hacerles ver a estos fariseos que ellos estaban tan preocupados por los pequeños detalles de las regulaciones rabínicas que ellos eran incapaces de ver el significado más profundo de las escrituras cuando la leían ¿nunca leísteis lo que hizo David? cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban ¿cómo entró en la casa de Dios? siendo aviatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes y aún dio a los que con él estaban este es un pasaje sumamente pertinente porque la historia que se narra en primera de Samuel capítulo 21 en los versículos 1 al 6 ocurrió muy probablemente en sábado David llega con un pequeño grupo de hombres a la aldea de Nob huyendo del rey Saúl tenía muchísima hambre y le pregunta al sacerdote si podía darles algo de comer el sacerdote le responde que lo único que él tiene disponible esos son los panes de la proposición eran 12 panes que se ponían en la mesa se cambiaban cada sábado y representaban la presencia del Dios que suple a las 12 tribus de Israel eran panes sagrados eran panes que según la ley de Moisés sólo podían comer los sacerdotes nosotros creemos que este incidente ocurrió en sábado porque en primera de Samuel dice que los panes estaban calientes así que probablemente los acababan de poner ahora cuál es mis hermanos el punto de la historia que las leyes ceremoniales del antiguo testamento no estaban por encima de las necesidades humanas ese es el punto David no fue condenado por comer de esos panes ni el sacerdote tampoco porque ellos tenían una necesidad real a pesar de que no les era lícito comer dice Jesús y esa palabra es importante porque cuál fue la acusación de los fariseos porque tus discípulos hacen lo que no es lícito en el día de reposo y Jesús dice eso fue exactamente lo que hizo David que comió un pan que no le era lícito según la ley ceremonial si David que era un héroe nacional para los judíos comió de esos panes sagrados para saciar su hambre y no fue reprendido por eso qué derecho tenían los fariseos para reprender a Jesús estos hombres habían colocado sus tradiciones al mismo nivel de la ley de Dios y ahora procuraban meter a todo el mundo en esa camisa de fuerza ahora Jesús no se limita a defenderse de la acusación sino que ahora toma la ofensiva para hacerle ver a estos fariseos que eran ellos los que estaban violando el corazón de la ley Jesús era genial era Dios hecho hombre él no solamente se defiende sino que ahora ataca y le hace ver a estos fariseos si hay alguien que está violando la ley aquí son ustedes ustedes están violando el corazón del cuarto mandamiento versículo 7 también les dijo el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo cuál es la lógica de Jesús aquí muy sencilla cuál de estas dos cosas fue hecha para beneficio del otro el hombre para el sábado o el sábado para el hombre cuando Dios bendijo el día de reposo y lo santificó fue para beneficiar al hombre no para esclavizarlo pero todas estas regulaciones minuciosas que los rabinos le habían añadido al cuarto mandamiento habían convertido el día de reposo en una carga insoportable y no en una bendición en otras palabras ellos le habían rodado al día de reposo su verdadero propósito que era promover el bienestar físico y espiritual del hombre así que mis hermanos escuchen muy bien Jesús no está anulando ese día si nosotros vemos el día de reposo como una bendición porque Jesús lo iba a anular porque Jesús nos iba a quitar esa bendición no Jesús le está devolviendo al día de reposo su propósito original este es un día de fiesta para el creyente porque es el día en el que podemos dejar a un lado nuestras labores ordinarias para darle descanso a nuestros cuerpos y para tener comunión con Dios sin los impedimentos del resto de la semana mis hermanos nuestro Dios es tan bueno nuestro Dios es tan sabio que nos ordena tomar un día de reposo nos ordena algo que para nuestro bien porque así como hay gente vaga y a veces abundan más que los otros pero hay gente vaga así también hay personas personas que no pueden dejar de trabajar son trabajólicos y eso le hace daño eso es dañino para su cuerpo eso es dañino para su alma que bueno es Dios que nos dejó un día de reposo que bueno gloria al Señor por eso queridos hermanos el día de reposo está supuesto a ser una bendición no una carga nuestro Dios nuestro Dios nos dio ese día como un regalo no como una camisa de fuerza ahora el Señor no solo se limita a acusar a los fariseos de haber violado el espíritu del cuarto mandamiento sino que ahora les hace ver y esto es crucial aquí ahora les hace ver que ellos se estaban enfrentando con el mismo Dios al que supuestamente están tratando de servir y obedecer ven el versículo 8 por tanto por tanto el hijo del hombre es Señor aún del día de reposo yo no sé si hace mucho que tú pasaste por la escuela pero cuando aparece un por tanto al inicio de una cláusula de una oración no solo está conectando lo que se está diciendo con lo que se ha dicho anteriormente sino que esto que se está diciendo es una conclusión lógica de lo que ha sido dicho cuál es entonces la conexión entre el versículo 7 y el versículo 8 porque Jesús dice por tanto por tanto el hijo del hombre es Señor del día de reposo lean otra vez el versículo 7 27 también están atentos que bueno también les dijo el día de reposo fue hecho por causa del hombre la pregunta es fue hecho por quién quién es el creador del día de reposo fueron los fariseos los que se inventaron ese día por supuesto que no el día de reposo fue hecho por Dios para beneficio del hombre ahora Cristo dice por tanto el hijo del hombre es decir Jesús es Señor del día de reposo lo que él está diciendo es ya que el día de reposo fue creado por Dios entonces yo soy Señor del día de reposo porque yo soy Dios yo soy el Señor del día de reposo yo soy el Dios encarnado el Señor ha usado anteriormente esa misma expresión para referirse a sí mismo si recuerdan en el capítulo 2 versículo 10 cuando perdonó al paralítico de sus pecados dice en el capítulo 2 de Marcos que estudiamos hace varias semanas atrás pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados dijo al paralítico a ti te digo levanta te toma tu lecho y anda y una de las cosas que vimos cuando estudiamos ese pasaje es que al perdonar pecados Jesús estaba asumiendo la postura de Dios cuando nosotros pecamos nuestros pecados son contra Dios y por lo tanto solo Dios puede perdonarlos cuando Jesús le dice al paralítico yo te perdono tus pecados él está asumiendo la posición de Dios pero como se llama Jesús a sí mismo el hijo del hombre el hijo del hombre y ahora está diciendo que ese hijo del hombre él no solo tiene autoridad para perdonar pecados sino que también tiene autoridad sobre el día de reposo porque él fue que lo creó los fariseos ni nadie podían saber mejor que Jesús lo que era lícito o ilícito hacer en ese día o en cualquier otro día porque él es la autoridad suprema del universo él es nuestro creador y nuestro legislador así que la alternativa de Jesús al legalismo no es deshacerse de la ley moral de Dios la alternativa de Jesús es que nos sometamos a su autoridad es rendirnos a él como el señor de nuestras vidas un señor que usa su autoridad incluyendo el hecho de darnos su ley moral para hacernos bien no para amargarnos la vida mis hermanos estos estos dos paradigmas de obediencia son completamente distinto el de Jesús y el de los fariseos ellos obedecían para ser aceptados por Dios ellos obedecían para ganarse el favor de Dios el creyente obedece por gratitud porque sabe que ya ha sido aceptado por ese Dios infinitamente bueno por ese Dios lleno de gracia únicamente por medio de la fe imagínate a dos personas tratando de guardar el día de reposo uno porque quiere convencer a Dios de que lo bendiga el otro porque sabe que ha sido abundantemente bendecido sin merecerlo uno para ganarse el favor de Dios el otro porque sabe que ha sido favorecido para el primero el día de reposo va a ser una carga para el segundo va a ser una fiesta va a ser una celebración este paralítico que fue perdonado por Jesús no había hecho nada para merecer esa declaración de descargo total de todos sus pecados fue un perdón de pura gracia porque así de bueno es el Señor ahora noten Él es Señor Él tiene suprema autoridad pero Él la ejerce para nuestro bien así que los fariseos tenían dos alternativas o se humillaban ante Jesús y recibían el beneficio de su bondad o se mantenían en pie de guerra contra Él hasta quitarlo de en medio y lamentablemente ellos optaron por esa segunda opción y eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado ya nosotros vimos el problema del legalismo ya vimos la respuesta de Jesús veamos ahora finalmente la relación de animad versión mutua entre Jesús y el legalismo la relación de animad versión mutua entre Jesús y el legalismo capítulo 3 versículo 1 y 2 otra vez entró Jesús en la sinagoga es decir que era sábado las sinagogas eran los lugares donde los judíos se reunían cuando estaban lejos del templo para adorar a Dios para leer su palabra para para alabar a Dios dice entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano él no podía mover la mano y Lucas aclara que era su mano derecha este hombre tenía un gran problema y le acechaban los fariseos obviamente para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle según las leyes rabínicas se podía sanar a un hombre en sábado siempre y cuando su vida corriera peligro era la única excepción en la que se podía sanar a un hombre en sábado pero si la vida de ese hombre no corría peligro aunque estuviera enfermo él no debía ser sanado en ese día porque eso sería violar el día de reposo ven hermanos como otra vez las reglas están por encima de las personas ellos sabían que sanar a este hombre era hacerle un bien pero ese bien no podía ser hecho en el día de reposo sánalo en cualquier otro día pero no hoy este es un día demasiado sagrado ahora saben que es lo que más lo que me resulta más chocante de esta historia es que si ustedes leen con cuidado el versículo 2 se van a dar cuenta que los fariseos estaban seguros de que Jesús podía sanar al hombre en ese día en otras palabras ellos sabían que Jesús tenía el poder y la disposición de sanar a ese hombre ellos estaban acechando a Jesús a ver si lo sanaría pero en vez de postrarse ante él en adoración reconociendo su poder y su bondad ellos están allí locos de que Jesús mostrara su compasión para poder acusarle que mezquino ellos querían que Jesús fuera compasivo para poder acusarlo versículo 3 entonces dijo al hombre que tenía la mano seca levántate y ponte en medio Jesús no iba a hacer esto en privado y les dijo es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal salvar la vida o quitarla pero ellos callaban otra vez la lógica del Señor es impecable si es lícito sanar a un hombre que está en riesgo de morir también debe ser bueno restaurarle completamente la salud aunque no se esté muriendo como bien señala un comentarista lo que es moralmente bueno en el resto de la semana no puede ser moralmente malo porque se hace en el día de reposo y es moralmente bueno hacer el bien así que Jesús no estaba desobedeciendo a Dios sino más bien cumpliendo el corazón del mandamiento mis hermanos cuáles son los dos mandamientos más importantes amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con todas tus fuerzas y amarás al prójimo como a ti mismo Mateo 22 36 al 40 y eso es precisamente lo que el Señor está haciendo aquí Él está amando al Padre al mostrar su carácter misericordioso y compasivo y Él está amando a este hombre al librarlo de su enfermedad así que la pregunta de Jesús en el versículo 4 solo tiene una respuesta posible es lícito hacerle bien a un hombre en el día de reposo por supuesto que sí pero los fariseos optan por el silencio para no tener que reconocer lo que es evidente y de esa forma se condenaron a sí mismos porque mostraron la mezquindad de sus corazones estos hombres estos hombres parecían muy honorables por fuera pero tenían el corazón dañado por eso es Cristo Cristo le llama sepulcros blanqueados ustedes son sepulcros blanqueados que por fuera parecen hermosos pero por dentro están llenos de huesos de muerto ahora miren cómo reacciona Jesús al darse cuenta de lo que está pasando en el corazón de estos hombres versículo 5 entonces mirándolos alrededor con enojo con enojo y la palabra que se usa allí implica una profunda indignación Jesús estaba indignado entristecido por la dureza de sus corazones dijo al hombre extiende tu mano un hombre que tenía la mano seca él no podía moverla pero la palabra de Jesús es tan poderosa que tiene poder para sanar extiende tu mano Jesús no estaba trabajando en el día de reposo él no le hizo una operación al individuo él simplemente le dijo extiende tu mano me imagino yo a Jesús así al problema es que no se puede trabajar está bien extiende tu mano y el hombre la extiende y la mano queda sana ese es ese es el poder de Jesús y la bondad de Jesús el poder y la bondad de Jesús en acción saben que en todos los evangelios nunca aparece Jesús enojado con los publicanos y con las prostitutas nunca nunca Jesús era amigo de pecadores como vimos hace una semana atrás pero Jesús sintió una gran indignación y una profunda tristeza por la condición de estos soberbios y orgullosos legalistas que se justificaban a sí mismos y saben por qué saben por qué Jesús estaba enojado y entristecido porque ellos eran los líderes religiosos del pueblo y con su legalismo estaban alejando a los hombres de Dios y de la verdadera santidad queridos hermanos la razón por la que debemos oponernos al legalismo con todo nuestro corazón con todas las fuerzas de nuestro corazón no es primariamente para defender la libertad cristiana no es primariamente para defender mis derechos no es para promover la verdadera santidad la Biblia dice claramente que los cristianos deben ser santos porque nuestro Dios es santo primero en los corintios capítulo 6 versículo 19 porque habéis sido comprados por precio por tanto glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios nosotros tenemos que ser santos por dentro y por fuera primera tasalonicense 5 22 absteneos de toda especie de mal primera de Pedro capítulo 2 versículo 12 amados yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma los cristianos deben ser santos los cristianos no deben amoldarse a este mundo pero saben que el legalismo no produce eso ese es el problema el legalismo no produce santidad el legalismo se convierte en un estorbo porque nos mueve a conformarnos a un conjunto de reglas externas que no producen un cambio en el corazón la verdadera santidad proviene de un corazón que ha sido transformado por el poder del evangelio y que continúa viviendo a la luz del evangelio porque el amor de Cristo nos constriña segundo a los corintios 5 14 el amor de Cristo nos presiona pensando esto que si uno murió por todos luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos hermanos somos salvos por gracia aceptados por gracia bendecidos por gracia y ahora somos llamados a vivir a la altura de lo que somos amparándonos diariamente en el poder de esa gracia convertir la gracia en libertinaje no sólo es pervertir la gracia es renunciar a ella escucharon eso mis hermanos convertir la gracia de Dios en libertinaje no sólo es pervertir la gracia es renunciar a la gracia porque Cristo vino a redimirnos de la esclavitud del pecado para que tengamos la libertad de poder hacer lo que tenemos que hacer para poder tener la libertad de agradar a Dios de manera que lo que se opone al legalismo no es la mundanalidad lo que se opone al legalismo es someternos al señorío de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo con gozo y deleite en el corazón noten como termina esta historia y saliendo los fariseos tomaron consejos con los herodianos contra él para destruirle increíble los fariseos se indignan porque Jesús sanó a un hombre en el día de reposo pero no tienen ningún problema en planificar un asesinato en ese día ven la la incongruencia del corazón legalista eso es como la persona que externamente tiene una vida de santidad impecable pero es un chismoso de primera es como que el legalista no puede conectar los puntos esta gente no pudo conectar los puntos y lo que es más increíble ellos se confabulan con los herodianos para destruir a Jesús ¿saben quiénes eran los herodianos? para que tengan una idea eso es como y si hay algún cubano aquí por favor no se me ofenda voy a tomarlo simplemente como una ilustración es como como si en Miami los cubanos anticatristas que odian a Fidel Castro y a Raúl con toda la fuerza de su corazón se unieran con el partido comunista para acabar con un enemigo común ¿quiénes eran los herodianos? los herodianos eran israelitas que apoyaban fervientemente el gobierno de Herodes uno de los reyes más corruptos que había tenido Israel en toda su historia ahora Herodes no solamente representaba el poder de Roma sobre Israel sino también el sistema cultural greco-romano que era muy liberal muy pagano muy inmoral un sistema que el imperio romano trataba de imponer sobre los países conquistados así que los fariseos representaban los valores tradicionales de Israel mientras que los herodianos representaban el ala más pagana el ala más inmoral el ala más indecente el ala más liberal de Israel pero aquí lo vemos confabulando juntos para matar a Jesús ¿saben por qué? porque los dos grupos veían a Jesús como una amenaza los dos o sea cuando los herodianos oyeron a Jesús hablando a los fariseos ellos no pensaron ni por un momento que Jesús estaba de su parte que es el problema que pasa muchas veces en las iglesias cuando uno habla en contra del legalismo inmediatamente la persona piensa ah es que él está con los liberales no es que no podemos estar con ninguno de los dos con ninguno de los dos Jesús no estaba con ninguno de los dos y los dos odiaban a Jesús los fariseos no pensaron que Jesús les estaba dando la razón es obvio que si el Señor si Jesús es el Señor de nuestras vidas no podemos amoldarnos al espíritu de la época y a los valores de este mundo como pretendían los herodianos así que hermanos a final de cuentas el legalismo y la mundanalidad tienen el mismo problema el mismo problema ambos son un estorbo para la salvación de los perdidos ambos son un estorbo un estorbo para la santificación de los creyentes ambos son un verdadero peligro del que podemos librarnos únicamente predicándonos el evangelio cada día vayan conmigo un momentito a Colosenses capítulo 2 Pablo tuvo que lidiar con este problema cuando escribió la carta a los Colosenses Colosenses capítulo 2 versículo 20 este texto es importante por eso lo traje aquí a colación versículo 20 pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes no gustes ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres ah tú ves que bueno le están dando a los legalistas y eso es lo que yo quiero que bueno que se está hablando tan claro en contra del legalismo capítulo 3 si pues habéis resucitado con Cristo y perdón noten cuál es el problema de estos mandamientos de hombres dice cosas todas que se destruyen con el uso tales cosas tienen a la verdad versículo 23 cierta reputación en sabiduría en culto voluntario en humildad y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora dice el Señor, dice Pablo inspirado por el Señor, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. No es legalismo versus mundanalidad. No es ni legalismo ni mundanalidad. Haced pues morir lo terrenal. Que hay en vosotros, versículo 12, vestidos, pues como escogidos de Dios, santos y amados. Pablo está diciendo aquí, caminen a la altura de lo que ustedes son. Ustedes son los escogidos de Dios. Ustedes ya fueron hechos santos. Ustedes son los amados de Dios. ¿Cómo debe vivir una persona que sabe que Dios la ama al punto de haberle dado a su propio hijo a morir en una cruz para salvarlo de sus pecados? Miren mis hermanos, a propósito del conversatorio del domingo pasado. Nosotros no queremos tener una iglesia llena de fariseos. Pero tampoco queremos tener una iglesia llena de erudianos. Ni una cosa ni la otra. Ni fariseos ni erudianos. Nosotros queremos tener una iglesia de hombres y mujeres que amen a Cristo con pasión. Nosotros queremos tener una iglesia de hombres y mujeres que deseen vivir para Él. No para convencer a Dios de que nos bendiga, sino porque ya hemos sido bendecidos con toda bendición. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En los lugares celestiales en Cristo Jesús, habiendo sido predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser los recipientes de su gracia. Nosotros queremos una iglesia de hombres y mujeres que entiendan el Evangelio y vivan a la altura del Evangelio como es digno del Evangelio. Y si tú estás aquí sin Cristo, mi amigo, yo espero que tú hayas podido ver que la enseñanza de este pasaje es vital para ti, sin importar de qué lado de la verja estás. Si del lado de los religiosos legalistas o del lado de los que no tienen ninguna religión, mi amigo, el problema de ambos grupos es que se encuentran en el lado opuesto de donde está Jesús. Y Él es el único que puede darte el perdón de tus pecados y el don de la vida eterna únicamente por gracia, por medio de la fe. ¿Saben que muchos rechazan el cristianismo bajo el alegato de que la iglesia está llena de hipócritas? ¿Han oído eso? Si me dieran un peso por cada vez que yo haya oído esa acusación en los 38 años que tengo siendo creyente, yo sería millonario. ¡La iglesia está llena de hipócritas! Bueno, si es esta excusa, déjame decirte algo en amor. El mundo también está lleno de hipócritas, por si acaso, y lleno de gente orgullosa, tan orgullosa como los fariseos. Porque el orgullo es una avenida que trabaja de doble vía. Los legalistas están orgullosos de sus estándares, los de mente abierta están orgullosos de no ser como esos cerrados legalistas. Y el problema es el mismo, los dos son orgullosos. Y hay hipocresía en ambos lados. Pero por otro lado, no es verdad que la iglesia está llena de gente hipócrita. Tú no conoces el corazón de las personas. Tú no conoces el corazón. Hay personas que están luchando. Amparados en la gracia de Dios para servir a Cristo y ser fieles a Él. Ahora, ¿sabes qué? Si aún fuera verdad que todas las iglesias, todas, incluyendo IBCJ, están llenas de hipócritas, eso no elimina la realidad de que tú tienes un grave problema con la justicia de Dios por causa de tus pecados. Algún día tú te vas a presentar delante de Dios, en el tribunal de Dios. Y dice la Biblia que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La iglesia puede estar llena de hipócritas y esa no va a ser una excusa que Dios va a aceptar en aquel día en su tribunal. Después de todo, Jesús no fue un hipócrita. Y yo te estoy predicando a Jesús. A Jesús como Salvador. Como el único que puede salvarte de tu condición. Así como Jesús le dijo a ese hombre, extiende tu mano y la mano que estaba seca, muerta, inmóvil, fue sanada. Mi amigo Jesús tiene poder en esta mañana para darte un corazón nuevo. Jesús tiene poder en esta mañana para darte un corazón de carne. En vez de un corazón de piedra. Él puede hacer eso. Ahora, Él tiene poder. Él tiene poder para darte fe. Él tiene poder para darte arrepentimiento. Él tiene poder. ¿Sabes una cosa, mi amigo? Es infinitamente mejor estar en la iglesia con Jesús, con unos cuantos hipócritas alrededor, que seguir en el mundo sin Jesús y terminar en el infierno. Es mejor estar en la iglesia con Jesús, aunque sea rodeado con algunos hipócritas, que seguir en el mundo sin Jesús y terminar en el infierno. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo, Él sigue siendo un poderoso salvador, Él sigue siendo bueno, misericordioso, compasivo. Las puertas de la salvación están abiertas hoy de par en par para todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe. ¡Gracias!